Quiero comunicaros que en estos momentos se está haciendo pública en Roma la aceptación por su santidad el Papa Francisco de mi renuncia a ser obispo auxiliar por el cumplimiento de los 75 años según el Canon 401. ¿Qué efectos jurídicos tiene y luego qué efectos personales? El efecto jurídico es que a partir de este momento dejo de ser obispo auxiliar de Valencia y de ser vicario general. Ahora, efectos personales sigo siendo Esteban, es decir, no hay demasiada diferencia. Yo sigo siendo el mismo, jurídicamente es distinto, pero efectivamente es igual. Todo lo que quieras, señor arzobispo, lo que me pidáis vosotros. Pues muchas gracias a todos por vuestra ayuda y vuestra comprensión. He estado muy feliz y sigo estando con vosotros en estos días, todos los días viniendo aquí, charlando con todos. Pues eso intentaré seguirlo. Gracias. Queremos en este año de Santo Cáliz de la Pasión, dejarte un recuerdo. Aunque tú ya lo tengas, es Santo Cáliz una reprida de él. Como expresión de nuestro cariño, nuestro agradecimiento, nuestra unión contigo. Gracias, gracias. 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 Gracias.